Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy vamos a tocar el tema de recomendaciones y sugerencias para aquellos que empiecen en Twitter con una cuenta desde cero y cómo intentar que acabe siendo con el tiempo y con trabajo y con esfuerzo relevante y significativa en la red social del Pajarito Azul. Precisamente, como vengo de Azul, me he dicho, va a ser un tema interesante de responder pues una pregunta que me hacen en muchos cursos, congresos, acerca de Community Management y el cómo empezar desde cero es francamente complicado, o sea, porque el evitar que nuestra cuenta sea tildada como posiblemente spam es bastante fundamental. A ver, ¿por qué? Porque si tenemos pocos tweets se nos cataloga de spam o se puede entender que no somos relevantes para hacernos un followback, lo que es una devolución de follow, si tenemos pocos tweets, si tenemos pocos followers, si nuestro karma, o sea, si aquella diferencia entre followers y following es negativa o muy poco positiva, tampoco somos relevantes. Entonces, esas variables que partimos de cero y que partimos en muy malas condiciones cuando no queremos comprar bots, cuando no queremos comprar usores falsos, cuando no queremos realizar todo ese tipo de prácticas totalmente negativas y poco deseables en social media, o sea, cuando queremos hacer las cosas bien y con una forma de hacer las cosas que es lo suyo, razonable, o sea, vamos a crear una cuenta que publique buen contenido. Obviamente, la calidad del contenido, de los detalles fundamentales para poder triunfar en redes sociales. Si no tenemos un buen producto, marca o servicio, o muy buen contenido que unir a nuestra marca a través de Branded Content, si no es muy bueno, lo tenemos francamente complicado para tener un éxito real en redes sociales. Pero, caso medio, empezamos con cero seguidores, empezamos con cero tweets, empezamos prácticamente con mucho por hacer y mucha gente por hacernos el mínimo caso si nos descuidamos y no lo hacemos bien. Entonces, lo primero que recomendaría sería intentar empezar a escribir y a que sea una rutina el tener un número de tweets normalito, entre una media docena de tweets diarios, teniendo en cuenta que en el punto cero empezar a hacer replis no es algo que yo recomendaría. O sea, antes de empezar a ir ahí por gente que no nos conoce y que van a ver que tenemos el perfil con cero tweets y con cero followers, pues antes que empezar a ir a las personas más relevantes, que sería una táctica que ya sí nos recomendaría una vez tengamos un poco de ya trabajo hecho en Twitter, pero para empezar, primero empecemos a verter contenido interesante. Nada de solo publicar links, intentar cambios de estado con cosas que se puedan comentar, de lo que nos ocurra, de lo que pensemos, etcétera, con algunos enlaces, pero lo primero, empezar a escribir tweets. Hasta que no tengamos un número mínimo de 100 tweets publicados, cualquier persona que cuando interactuamos con ella vaya a nuestro perfil y vea al menos de su un disk, debe pensar, cuenta recién creada, una posible cuenta fake o falsa, una posible cuenta robot, cuidado, no le voy a hacer un followback. O te mirarán no muy adecuadamente, con lo cual, el publicar los 100 primeros tweets a un ritmo mínimo o medio de media docena de tweets diarios, es una buena forma de que nos pilla a los 10 días. De haber empezado a publicar tweets, no nos importa si no tenemos demasiada repercusión, ni retweet, ni favoritos, ni interactuamos con mucha gente, porque lo primero es habituarnos a publicar contenido en Twitter, y una vez que nos hayan habituado, tenemos 100 tweets. Entonces, lo primero que recomendaría, tenemos que tener un número de seguidores con el cual empezar a partir del cero a nivel de follower queda fatal. El agregar a cuenta fake, cuando tienes pocos followers, es peor todavía, porque si tienes 200.000 usuarios de followers, y algunos cuantos miles, pues son robots, pues ni se en nada cuentan, ni pasa nada. Pero si tienes una cuenta con 20 followers, y 19 de ellos son robots, que tú mismo has montado, pues muy mal, fatal. ¿Por qué? Porque se nota. Entonces, lo primero, personas reales, como followers. O sea, y personas reales que conozcamos directamente. Si siempre planteo el mezclar online y offline, úsase. Si conoces gente, la llamas por teléfono, la ves en persona, en la siguiente reunión que tengas, le dices, mira, acabo de abrir mi cuenta en Twitter. Si tienes correos electrónicos y te escribes habitualmente, unos cuantos mails personalizados, diciendo, me acabo de abrir cuenta en Twitter. Aquí tienes, dime la tuya, empiezas a generarte tus listas, empiezas a hacer unos following reales, followers reales, pero con personas que ya conozcas en el mundo offline, fuera de redes sociales, con las cuales hay una confianza, con las cuales van a interactuar contigo totalmente seguro, por lo cual el engagement, el entrelazamiento, el cómo de unidos estén esas personas contigo, va a ser profundamente elevado. Para empezar, desde cero, antes que empezar a seguir gente que ni conocemos y que Dios sabe si alguna vez vamos a interactuar con ellos alguna vez en la vida, pues mira, primero, personas reales, primero, personas con las que conozcamos, tengamos contacto, tengamos una confianza, y le dicen, mira, tengo cuenta en Twitter. Entonces, cuando van a tu cuenta en Twitter, ven que tienes más de 100 tweets publicados, con lo cual nos encontramos que ya entienden que eres una cuenta que te conocen personalmente y que estás activo en Twitter, con lo cual el porcentaje de conversión de esas personas reales a convertirlas en followers reales es bastante elevado. Entonces, que de cara al rol y a la trayectoria de inversión, el que gastemos un tiempo en conseguir esos followers reales de gente que conocemos, la inversión será un poco más alta, pero si la tasa de conversión en followers reales de buena calidad también es muy alta, pues retorno de la inversión posiblemente se haga muy positivo. Empezamos con contenido 100 tweets, pasamos a contactos que conozcamos reales con los que podamos tener un contacto personalizado y personas con las que hay confianza, que son los primeros followers con los cuales empezamos a generar lo que es el grupo core de contactos. Entonces, a partir de tener unos followers, los que sean pocos, pero que cuando se le pueda hacer una investigación se vean que es una cuenta con unos followers reales interesantes, que ya llevas publicado un par de centenares de tweets, con lo cual ya tienes bastante contenido vertido, a partir de ahí ya te puedes plantear estrategias de vamos a interactuar socialmente, que eso es una red social Twitter muy interesante y muy en tiempo real, vamos a interactuar con personas que las que tenemos menos confianza o simplemente son relevantes en el sector y no las conocemos, pero que ocurre que cuando interactúes con esas personas ya tendrás contenido, ciento y pico tweets y cuando te miren el perfil ya verán que tendrás unas decenas o centenares de followers. Con lo cual, el haber partido de cero en una táctica en la cual no podemos meter la pata porque simplemente es publicar tu contenido tranquilamente, no nos agobiemos en el principio, simplemente es pillar rutina y práctica y consigamos los primeros followers totalmente reales y de confianza e interesantes. A partir de ahí empiezas a hacer replis, empiezas a entrar en conversaciones con personas con menos confianza o muy relevantes que no conocen personas, pero de igual que están relevantes ahí para interactuar con ellos y entonces esos primeros contactos no conocidos pero que son relevantes porque a lo mejor tú trabajas en un determinado sector de negocio en un determinado nicho y te haces una lista de las 50 a 100 cuentas de Twitter con las que tienes que interactuar, pero con ellas no interactúes hasta que no tengas el primer centenar de tweets publicados y hasta que no tengas el primer centenar de followers totalmente que sean personas que interactúen contigo de forma continua. Entonces, después de la primera fase de generación de contenido y generación de primeros followers de calidad, a partir de ahí empezamos a interactuar con otros usuarios de Twitter, los cuales no verán mal nuestra cuenta porque tiene contenido y tiene followers reales. Con lo cual, una táctica de un mes de comienzo muy relajado, muy tranquilo, pero mucho trabajo offline con contacto de confianza y a partir del segundo mes tenemos una cuenta interesante, totalmente operativa con una tasa que conseguirá unos followers bastante interesantes y que podemos ir haciendo crecer. Entonces, para la primera fase, una fase de un mes, nada de intentar interactuar con gente que no conocemos a las bravas y en plan impetuoso, una táctica muy relajada que sea llevar esa red offline que ya tenemos al online. Igualmente, si tú tienes una lista de gente ya que conoces que tiene Twitter, más sencillo me lo pones para poder interactuar con ellos. Entonces, contactos de confianza son los que nos hacen generar el punto de partida para partir de cero en Twitter o cualquier otra red social. Crear contenido de calidad y nuestra red de confianza offline o de otras redes. Y a partir de ese primer punto ya podremos pasar al punto 2 de cómo hacemos crecer nuestras cuentas de Twitter. Pero eso ya lo hablaremos otro día y siempre os parece interesante. Ya sabéis, si me queréis proponer temas, dejar comentarios aquí en este mismo vídeo o contactarme por cualquier red social. Y si os ha gustado este contenido, pues ya sabéis, por favor, os lo pido. Me vendré muy bien. Un me gusta, un más uno, un compartir con vuestro comentario y comentarios son bienvenidos. Un placer. Arroba Emilio Márquez. Nos vemos en el vídeo de mañana. Muchas gracias.